Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Gobierno anuncia proceso de selección de candidatos a magistrados del poder electoral. A un año más de conmemoración de la lucha del 18 de abril, miembro de las organizaciones de la sociedad civil afirma que derechos humanos ha retrocedido. Opositor afirma que en estas elecciones es difícil que haya un solo candidato opositor. Según el presidente de Upanik, los productores nicaragüenses temen que este año mermen fuertemente los rendimientos del ciclo 2021-2022 por la alta demanda de insumos agrícolas a nivel internacional. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.